Mientras unas casas ahorran energía eléctrica, en otras no. Cientos de focos navideños alumbran los exteriores. Es algo tradicional, por el fin de año, por el nacimiento del niño de Jesús. Y ahora por el problema del estiaje, ¿no cree que tal vez hay que ahorrar un poco? Claro, hay que ahorrar, pero eso recién se pone, aquí hasta el 24 o el 25 de diciembre. En los centros comerciales, los grandes arreglos luminosos sobresalen a la vista de quienes transitan por estos lugares. Hay desde árboles navideños con muchos focos y estrellas, hasta nacimientos que en casi su totalidad utilizan energía eléctrica. Los locales comerciales tampoco aportan con el ahorro. Muchos de ellos, pese a estar cerrados, sus dueños mantienen encendidos los letreros. No creo que se tenga que tomar unas medidas extralimitantes con el tema del corte y alejar el tema de navideños. Es tradición de todos los años que cada casa coloca las luces navideñas, pero tienen que tomar conciencia que estamos en crisis energética. El desperdicio de energía eléctrica se evidencia en las calles de Guayaquil, tanto en las viviendas, centros comerciales y negocios, pese a la campaña que impulsa el gobierno nacional para evitar nuevos apagones. Jordan Jordán, Gama Noticias.